Música Despacio se hace el camino, que lejos viene el destino Lenta marcha de los días que a las noches han vencido Y así como amanece que la mañana No sale en la frente el sol 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 Caminando despacito, es más fácil irse un pico Para que venga la abuela, el papá, la niña y el niño Y así como el caracol después de la lluvia Dentro y cerca de la tierra Marcha con los cuernos al sol Marcha con los cuernos al sol Marcha con los cuernos al sol Caracol después de la lluvia Marcha con los cuernos al sol 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 ¡Machalruch! ¡Bienvenido!